La reina del reggaetón, a Ivy Queen es una maestra cambiando de look. Como es el caso de esta primera foto donde tiene cabello rosa y antifaz de conejita multicolor. Con el cabello negro lacio y esta pose, se da un aire a Kim Kardashian. La artista no tiene miedo de experimentar con su cabello, por eso lo lleva color lila en esta foto. Aquí sofisticada, fabulosa y con una gargantilla apoteósica. Anclada en el buen gusto. Con este sombrero y estas pieles parece una de las invitadas a la boda del príncipe Harry. El futuro es femenino, dice la camiseta que lleva puesta la cantante, quien empodera a la mujer en sus canciones. Con un look más urbano, con trenzas y atrevido escote. Y con este uniforme militar quien se atreve a desafiar a la caballota. Con este colorido turbante a Ivy Queen se da un aire a Celia Cruz, quien es uno de sus íconos. La reggaetonera amaba a la reina de la salsa. La sensualidad de Ivy Queen se refleja no solo en su imagen, también en las letras de sus canciones. La talentosa cantautora ha sabido mantener su trono dentro del género urbano y ha inspirado a artistas como Cardi B. La cantante se divierte con la moda. Aquí la vemos con el cabello rizado y labios rojos intensos. La intérprete de la vida es así dijo que pronto grabará un dueto con la rapera Cardi B. Después que Cardi de Aluz nos vamos para el estudio, dijo a un nuevo día, Telemundo. Sin duda, la intérprete boricua sabe hipnotizar con sus poses y arrolladora actitud. Dejanos conocer tu opinión en la parte de los comentarios. Si le ha gustado este curioseando activa la campanita, ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.